Buenas tardes a todos, noches. Quiero empezar dedicando este partido a nuestro querido César y a todas sus familias, porque creo que hoy nos ha dado un empujoncito para poder conseguir la victoria y si hay un pequeño homenaje que se le podía dar era conseguirlo así, con las características de la gente de Cáceres, trabajadores, luchadores y que nunca se rinden. Así que esta victoria va por él y para todas sus familias. Bueno, pues dijimos que íbamos a hacer un partido intenso, que íbamos a hacer un partido duro. No ha sido el más vistoso, probablemente no será el más vistoso de la temporada, pero creo que hay una parte muy bonita de la defensa que la gente no aprecia a veces. Y creo que el equipo en defensa, excepto de algún error puntual y aunque pueda parecer de bulto, creo que hemos dejado en 59 puntos a un rival con un gran anotador como Vepagar, con una gran dirección como la de Sabat, que sabíamos que iba a aparecer. Pero, bueno, al final lo importante es que la victoria se quede en casa de una manera muy espectacular, que probablemente cuando vea el partido mañana por la mañana me acordaré de muchas normas defensivas y otras tantas ofensivas. Pero al final creo que la victoria es fruto del trabajo, fruto de esas buenas defensas que hemos hecho al final, fruto de esa compenetración del equipo, de esa unión del equipo en los momentos más difíciles. Ha habido momentos que nos hemos tambaleado en el banquillo, que hemos estado alicaídos en el tiempo muerto y parecía que nos habían tumbado. Y si algo se caracteriza de este equipo es que no lo han tumbado casi nadie. En ningún momento de los partidos siempre hemos estado ahí, siempre nos hemos agarrado a ellos y hoy ha sido lo mismo. El partido se divide en varias fases. Creo que una primera inicial muy fría, en la que no hemos sido capaces de distribuir el balón en condiciones, no hemos sabido encontrar situaciones de ventaja y hemos cometido algún error de bulto en la defensa. Luego, según ha ido avanzando el partido, ha habido mejores momentos, hemos llegado a tener una ventaja que obviamente no era definitiva, pero sí que daba un poco a entender el ritmo que queríamos, que era algo que nos preocupaba mucho. Teniendo enfrente a Sabat y a Josef Frans, la verdad es que nos preocupaba mucho que ellos controlasen el juego. Pero otra vez hemos cometido errores de bulto, de precipitación, de querer cerrar el partido demasiado pronto. Eso es algo que tenemos que analizar claramente y tenemos que mejorarlo, porque creo que por ahí está la clave para que este equipo todavía juegue mejor y sea más fiable, sobre todo en el ataque. Y a partir de ahí, bueno, el último cuarto ha aparecido un Sabat de Estelar, que la verdad es que lo habíamos comentado, lo estábamos parando bien y al final no le puedes dar un respiro, le das un respiro y te mete el partido. Te mete el partido, se te van de cuatro puntos y nos hemos vuelto a levantar, esa es la realidad. Creo que lo de David no es suerte, no creo que sea suerte, creo que es fruto del trabajo. Cuando tira tantos y tantos tiros, pues mete. Pero para que él meta, alguien ha tenido que defender antes. Y para que él meta, alguien ha tenido que trabajar antes. Y eso es fruto del trabajo del equipo, ese triple que sin ninguna duda dará la vuelta al mundo, si no la está dando ya. Pero para todo el mundo que vea el partido, que vea la clase de pasta que tiene el equipo a la hora de defender. Espero que a Girona le vaya muy bien. Como le he dicho a su entrenador, Carlos, creo que ha hecho un trabajo excepcional a pesar de las bajas y desearle lo mejor. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería apuntarle. La mujer ha llegado en los últimos segundos. ¿Pensaba ya en la próxima? Con David en la pista no puedes pensar que va a haber prorroga nunca. No, no. Realmente pensaba en defender esa jugada que han tenido ellos. Eso es lo que pensaba, en defender. En defender, preparar el siguiente tiempo muerto y defender y tener opción de ganar. La prórroga, esto es como cuando se dice partido a partido. La prórroga era otro partido. Había que intentar primero conseguirlo en este y eso era lo único que pensaba. Sobre todo en defender. Especialmente en defender y en tratar de conseguir que tuviésemos la última bola. Porque cuando tienes la última bola y tienes a un jugador como David sabes que pueden pasar cosas. Y así ha sido. Pero sé que esto es un tópico. Creo que es el equipo el que ha ganado. Y David es el que nos ha ayudado también a ganar y es parte de nuestro equipo. Gracias a Dios. En estos finales de infarto que parece que nos estamos acostumbrando aquí en el multiuso supongo que el público también juega un papel importante, ¿no? Yo no me acostumbro. Yo no me acostumbro. Yo no me acostumbro nunca a los finales. Bueno, son parte del juego y de la emoción. Y yo lo que sí que me anima es ver a la gente de pie ahí al final y aplaudiendo al equipo y sintiéndose orgullosa de que su equipo ha ganado. Evidentemente si hubiesen perdido probablemente hubiesen aplaudido igual pero a lo mejor no con tanta vemencia, ¿no? Pero creo que al final el público ha hecho... ha tenido parte de culpa y ha tenido su involucración en el juego. Cuando había alguna situación que podía parecer dudosa el equipo, el público se ha metido al partido cuando ha habido que defender ahí sí que se ha empezado a escuchar a la gente y es que esto es parte de ellos. Los muchos o pocos que vengan yo lo que tengo claro es que hasta ahora se están divirtiendo. Más o menos acertaremos más, acertaremos que se están divirtiendo. Por eso tenemos que seguir atrayendo a gente. Hoy los que han venido creo que serán muy contentos a sus casas como yo. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos. Chicos, muchas gracias por venir. ¿Eh? Y nada... Tendréis que seguir porque si hemos ganado igual tenéis algo que ver, ¿no? Venga, ¿cuál de mañana? Pues mucha suerte, eh, tío. Venga, tío. Venga. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Gracias por ver el video.